...pazarnos rápidamente con Javín González Buenoel, va a hablar con el General José Zabalá, adelante. ...trabajo que ha realizado la Policía Nacional en su conjunto. En este momento sí, pero nosotros también los tenemos involucrados en la carpeta fiscal acá, nosotros también los hemos acusado en el último secuestro que hemos tenido, en el cual que también mutilaron los dedos de una persona. ¿Estos son los mismos? ...a él le pertenece esos tatuajes que los tiene impregnados en sus manos. Aparte del otro cortadero que tenemos acá, que es una práctica que ellos vienen realizando, una práctica sangrienta y despiadada que vienen realizando estas personas que lo han tomado como una modalidad delictiva. Por eso que ahora tenemos, que ya los tenemos detenidos, tantos a los que capturamos acá, la camioneta también la tenemos acá, con la cual se llevó a cabo el secuestro. Y hemos estado coordinando estrechamente con los encargados de la investigación, tenemos la oportunidad... ...todas las evidencias que le estamos poniendo a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial para que estas personas sean las primeras que sean sentenciadas con cadena perpetua, porque no pueden mutilar a una persona simplemente con un fin económico. Definitivamente, él hace videollamadas. Esta es una organización criminal muy bien montada. Nosotros, la estrategia que hemos aplicado durante todo este año, si bien es cierto, no se ha podido evitar que ocurran algunas cosas de manera preventiva, pero sí hemos logrado identificar plenamente a todos los integrantes de esta organización criminal, o a casi todos. En algunos casos hemos detenido, se encuentran en los penales, en otros están plenamente identificados, como por ejemplo los que han caído ahora en Chimbote, que nosotros hemos proporcionado también toda la información que nosotros teníamos, y eso también ha servido de mucha ayuda para que Chimbote y la División de Secuestros puedan articular. Y ahora se está yendo un equipo de nuestros investigadores, con todos los indicios, con todas las evidencias, con todo lo recaudado, para poder enriquecer la investigación que van a hacer en Chimbote. La policía es una sola y todos trabajamos juntos de manera coordinada. Nos sentimos muy felices, la verdad, porque nuestros detectives de acá, de la Divincri, y de Inteligencia de la Libertad, han participado activamente en este gran hecho que enaltece el trabajo de la Policía Nacional. Bueno, también la situación de ellos, en este momento se encuentran sometidos a las investigaciones, ya bajo la dirección jurídica del Ministerio Público, se tiene que realizar toda la documentación que se establece en el modelo procesal, y bueno, ya estará en manos de ellos qué sanción le va a corresponder a las personas que dispararon contra un policía que se encuentra herido, tiene dos impactos de bala, una en el pecho y otra en la nariz, que tiene entrada y salida incluso en la nariz. Entonces, nosotros vamos a hacer un reconocimiento público el día lunes a estos jóvenes policías que se enfrentaron valientemente, lograron la captura, recuperaron el íntegro del dinero que había sido producto del robo, el arma que se utilizó, la moto y las dos personas que participaron en este asalto. Gracias a Dios no, gracias a Dios no ha acogido órganos vitales, pero todavía está él bajo prescripción médica, está siendo atendido tanto en la sanidad de la policía como en el hospital regional, porque tenemos convenio con ellos, está fuera de peligro, ayer hemos conversado con él, va también, lo estamos llevando también a la sanidad, para que permanezca ahí y le hagan las curaciones necesarias. Son cuatro, son cuatro personas las que han participado, el que fue herido y otros tres más, que son los que iniciaron la persecución y lograron la captura y también salió herido de bala uno de estos delincuentes que nuevamente, después de haber herido a un policía, siguió enfrentándose a balazos. Y lo dice muy abiertamente, ustedes lo han visto, que dice que prefiere que lo maten antes que irse a la cárcel. Y así, de esa manera, es como piensan estos jóvenes, y a eso es a lo que nos enfrentamos día tras día. Néstor Citarles está consultando, se lo posa como... Ustedes comprenderán, es un trabajo arduo, el día han trabajado toda la madrugada, hasta el momento me han dado cuenta que van, por ahora aproximadamente siete, o bueno, esqueletos o restos óseos, que podrían equivaler a siete personas. Simplemente a simple vista, porque eso ya lo tendría que hacer un trabajo ya de especialistas en la morgue, pero por la cantidad de cráneos que se han encontrado, aproximadamente siete, pero todavía ese trabajo tiene para más. O sea, sí se confirma que estas personas tienen ya, bueno, mucho tiempo ahí. Se han encontrado algunas frazadas que tienen orificios de perforaciones, aparentemente orificios de bala. Hay algunas ropas que están ahí, están amarradas con soga, como si alguien hubiera estado amarrado, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Todavía se continúa con este trabajo, que de repente tendrá para uno o dos días más, porque es un lugar muy inóspito, de difícil acceso, y de repente lo que está saliendo primero es lo más antiguo, que ya de repente se ha corroído por el tiempo, pero lo que tengan menor tiempo, de repente ya puede estar teniendo, podríamos tener más información de eso en el transcurso de las horas. ¿Pero es confirmado que es un asocio que hay? Sí, porque hemos encontrado ahí restos socios. ¿Pero es confirmado que es un asocio que hay? Eso tendría que ser producto de un estudio de un forense, porque estamos hablando de restos socios. Hay incluso algunos documentos, uno DNI que se ha encontrado ahí, y entonces eso ya posteriormente vamos a tener que hacer un análisis completo de todo lo que se pueda haber encontrado en el lugar. Entonces, bueno, amigos de Sol TV, declaraciones del general José Antonio Zavala, ¿no? Primero pronunciándose sobre la liberación de este empresario, Gancas, que fue secuestrado y hasta mutilado, los dedos, bueno, y también sobre lo que ha pedido, este enfrentamiento entre marcas que de alguna manera van a ser distinguidos los policías, y también sobre esta fosa común que en Pataz, que llama mucho más la atención, bueno, escuchamos al general que se ha encontrado hasta siete restos de humanos. Entonces, bueno, la información que tenemos a esta hora de la mañana, regresamos a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Adelante. Muchas gracias, Javín González, realmente, bueno, la situación respecto a los secuestros, ¿no? Y además, algo que ha resaltado y que ha preocupado bastante, llamado la atención, es esta fosa común que se encontró en Pataz, por supuesto, con siete restos humanos. Increíble la situación que se vive en la región de Libertad. Así es.